En las tendencias en redes sociales, tras las acusaciones en contra del actor Jonathan Majors, Marvel se había mantenido en calma sobre el futuro de su personaje en el MCU. Pero ahora que se ha encontrado culpable sobre los cargos de agresión y acoso, Marvel ha decidido que ya no será más Kang dejando al aire el futuro del personaje. Evidentemente, la productora tampoco ha querido hablar sobre cómo se desarrollará su universo cinematográfico en el futuro próximo. Tras el anuncio de su despido de Jonathan de su papel como Kang el Conquistador, Avengers Kang Dynasty cambió su nombre y ahora Disney solo se refiere como Avengers 5. Kimberly Loaiza, una de las influencers más importantes de YouTube México, es tendencia por el reciente anuncio de su retiro de redes sociales, además de revelar que la infidelidad de Juan de Dios Pantoja fue una mentira para promocionar su nuevo disco, causando que sus seguidores ya no crean más en ella. La influencer se arrepiente de haber sido partícipe de la mentira. Aseguró también que se retira para pasar más tiempo con sus hijos. Toda esta situación ha tenido críticas por parte de los internautas, tachándola de misógina mentirosa y manipuladora, además de sacar una vez más el tema de la también influencer Kenya Oz y toda la problemática que hubo entre ellas y JD.